Atención Colombia, hoy quiero hacer un llamado de alerta, pues resulta y pasa que en los últimos días en Facebook se han creado más de 50 a 100 perfiles falsos donde colocan una foto mía, donde colocan el nombre Wintour ABC Estos perfiles falsos están enviando solicitudes, están enviando mensajes por Messenger están enviando invitaciones, están pidiéndole fotocopia de su cédula, están pidiéndole datos están dando información falsa, están publicando mis videos en su plataforma ya he hecho e interpuesto todas las denuncias en Facebook hay que esperar la plataforma, también hago un llamado a Facebook para que por favor tome acciones sobre esto porque entonces esto va a perjudicar a muchísimas personas así que si a usted le llegó un mensaje por Messenger pidiéndole todos sus datos o fotocopia de la cédula en ningún momento hago eso, quiero que lo sepan en ningún momento pido fotocopia de cédula, pido códigos, pido sus claves, pido sus datos personales en ningún momento, con las personas que he hablado lo hago en videollamada o yo personalmente lo hago, en qué sentido en que nunca coloco intermediarios, nunca envío ni a ningún familiar, ni amigo, ni conocido siempre lo hago directamente yo siempre envío llamada como ya ustedes lo han visto hablo tú a tú, de modo de que no pase esto si a usted alguien le escribe intensamente, por favor bloquéelo, repórtenlo y bloquéelo porque son cuentas falsas mis cuentas reales o mis plataformas reales las dejo aquí en la descripción en Twitter, en TikTok, en Instagram y en Facebook son únicas recuerden que contamos con más de un millón de seguidores en Facebook más de un millón de seguidores en YouTube ustedes se dan cuenta, pues los otros perfiles falsos lo que van a hacer es para robarles sus cuentas y sus datos por favor, no caigan en eso tengan muchísimo, pero muchísimo cuidado y reporten también, estoy buscando la manera estoy revisando para interponer una denuncia ante la fiscalía y ante las entes pertinentes pero Facebook, por favor estén muy atentos, ya he interpuesto una cantidad enorme de denuncias por intelectualidad por estafa, por robo porque están creando escuchen muy bien entre 50 y 100 ya llevo el conteo de todos esos perfiles y páginas y grupos falsos que hacen si no robarles sus datos o su información ya saben si les llega un mensaje reporta y bloquea si te piden datos personales reporta y bloquea si te piden cualquier información de cédula reporta y bloquea si yo no le envío invitaciones a nadie escúcheme muy bien a nadie le envío invitaciones para seguirlo o para pedirle datos tenga mucho cuidado y no caiga ya sabe reporta y bloquea que Dios te bendiga que Dios te bendiga que Dios te bendiga